Vuelve a ganar. Novato, saca cita. Es la hora de los profesionales. No hay nada decidido hasta el final. Este es vuestro campeón. No quiero mataros, pero estáis en medio. No quiero mataros, pero estáis en medio. Acentos. Es hora de patear unos cuantos traseros. Celebremoslo por todo lo alto. Allí hay un lado. Por vida. ¡Toma ya! Allí, vayamos por aquí. Allí, vayamos por aquí. Allí, vayamos por aquí. ¡Atención! ¡Está disparando! ¡Vaya! ¡Vaya, vayamos por un enemigo! ¡Recargando! ¡Es que se ando! ¡Vaya, vayamos por aquí! ¡Vaya, vayamos por aquí! ¡Vaya, vayamos por aquí! ¡Vaya! ¡Vaya, vayamos por aquí! ¡Vaya, vayamos por aquí! ¡Vaya, vayamos por aquí! Aquí hay una mejora de arma. Punta de maravilla. ¡Vamos! ¡Diol! Haciéndolo salir con un señuelo. ¡Lanzando una baliza de reaparición! ¡Lanzando una baliza! ¡Lanzando una baliza! ¡No estamos lejos del anillo! ¡Queda bien! ¡Desplegar! ¡Alcanzada! Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel... Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. ¡Otra vez! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡El anillo se mueve! Muchas gracias. No tienes por qué darme las gracias, pero acepto sobornos. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Aquí hay una mástil. ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia. Atención, tengo a uno aquí. ¡Vamos! Viola. Recibido. Allí hay uno de los malos. Entendido. Recibido. Se ha proclamado una nueva parca. Nueva parca. Pronto me tocará a mí. ¡Están disparando! ¡Están dando! Es momento de curarnos. ¡Avistea uno! ¡Alcanzada! ¡Bingo! Recargando. Tengo enemigos justo aquí, delante de mí. Recargando mis escudos. Recargando. Desplegando un drone led. ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay un Lumball! ¡Gracias! No olvidéis quién os lo consiguió ¿Qué pasa? Por allí hay una torre de carga. ¿Qué pasa? Ven con mamá. Diez segundos, el anillo está aquí delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay un depósito de suministros. Atención, lanzando pack de supervivencia. Parece que llega un pack de supervivencia. Perfecto. Aquí hay un depósito de suministros ampliados. Aquí tengo munición de francotirador. Aquí hay un rifle de cargas. Y aquí hay un depósito de suministros ampliados. Aquí hay una Peacekeeper. Aquí hay una EVA 8. ¡No hay de qué, colega! Recargando mis escudos. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 2. Gracias. Todo el botín para mí, como a mí me gusta. Aquí hay una mejora de armas. Perfora cráneo. ¿Por qué? Si. ¡Suscríbete! Aquí hay una pila para escudo Gracias Ya me darás las gracias cuando ganemos, ¿vale? Recargando mis escudos ¡Me están disparando! ¡Suscríbete! 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 Recargando escudos ¡Suscríbete! 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 45 segundos. El anillo está cerrado. ¡Están disparando! ¡Atención! ¡Están disparando! 30 segundos. El anillo está cerca. Un segundo. Curándome. Solo estoy recargando mis escudos. Un dron médico. Fóssil a necesitarios. Recargando escudos. 10 segundos. ¡Pardillo! Atención. El anillo se está cerrando. El tiempo se acaba y no estamos en el anillo. ¡En marcha! ¡Ya! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Estoy deseando conocerla! ¡Atentos! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Vamos por aquí! Ronda 3. Empiezo la cuenta atrás del anillo. ¡Ok! Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneos. Aquí hay una mejora de arma. Aquí hay un cerrojo para esquivar. Aquí hay una mira. Se ha proclamado una nueva parca. ¿Una nueva parca? Interesante. Son médicos. Por si la mejor está ahí. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Aquí hay una mejora de arma. Aquí hay una mira. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 1. 45 segundos y el anillo está ahí. ¿Cuántos problemas? No tienes nada que merezca la pena. El anillo no está lejos. Medio minuto. Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneos. El anillo está a la vuelta de la esquina. Por aquí hay un enemigo. ¡Me disparan! Están disparando. Y me están dando. Tengo un enemigo cerca. Recargando mis escudos. Atención. El anillo está ahí. Venga. Vamos a... Me están disparando. Y me están dando. Me están disparando. Me han visto. Me disparan. Recargando escudos. Un segundo. Curándome. Dobles al rescate. Granada. Me han derribado. Recargando. Perdimos a un miembro. No tenemos animas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¿Qué pasa? 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 a nuestros campeones de Apex. 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 Este es vuestro campeón. Papá estaría orgulloso de mí. Soy la líder de salto. Es todo un honor. Soy la líder de salto. Seguidme. Yo digo que aterricemos aquí. ¡Prepáraos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Primile sangre! ¡Miradme! ¡Atención! ¡Rena! Estamos todos en el anillo. Bien. ¡Recargando! ¡Ja, ja, ja! ¡Cubriendo a p... ¡Contacto con objetivo! ¡Colegas! ¡No puedo usar mis habilidades! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Veo a alguien! ¡Disparando! ¡Veo a alguien! ¡Tenemos unos pocos metros hasta el anillo! ¡Y aún me queda un minuto! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Uy! ¡El anillo está cerca! ¡45 segundos para que se cierre! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Papá! ¡Tenemos un minuto! ¡Qué otro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Film! ¡Vamos! ¡La espalda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Atención, me están dis... Me han derribado. Recargando mis escudos. Necesito salud. ¡Ah, esto no pinta bien, colega! ¡Me han derribado! Me han disparado. Me han disparado. ¡Me han disparado! He derribado a un enemigo. Recargando. Recargando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay un portal! ¡Aquí hay un portal! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Aquí hay un portal! ¡Aquí hay un portal! ¡Aquí hay un portal! ¡Aquí hay un portal! Ya me darás las gracias cuando ganemos, ¿vale? Aquí hay un rifle de caza. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 2. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Aquí hay una mira. Francotirador. Mío. Muchas gracias. De bien. Solicitando un pack de Lifeline. ¡Tíos! ¡Les hemos pasado por encima! Esa frase me la enseñó el último campeón. Colocando barrios. Váyalos dentro, váyalos fuera. Aquí hay un pack de supervivencia. Aquí hay una jeringa. Atentuando. Vayamos por los humanos. Apagando. Maxi. Gracias. Nueva parque. Aquí hay una jeringa. Recargando. Se ha proclamado una nueva paraca. Nueva. Que se haga el silencio. Vas a retornar. Jugando con vallas. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. No. Ayúdenme con vallas. Vamos aquí. Solo estoy recargando. Aquí hay una amenaza. Recargando. No. 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 Atención. Los milanillos están en onda. Parece que estamos dentro del siguiente anillo. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Colocando vallas. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Parece que llega un par de supervivencia. Perfecto. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Buenas noticias. Estamos dentro del siguiente anillo. Carca ha sido iluminada. Sí, genial. Formamos un gran equipo. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Aquí hay una mejora de... Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay una triple take. Equipo, aquí hay munición de francotirador. Vayamos por ahí. Apa. Veamos. Apa. Aquí veo munición de francotirador Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Muchas gracias Un placer poder ayudar Contacto Atención, el anillo se está cerrando Parece que estamos dentro del siguiente anillo Atención, lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Atenas a apagado Atención, tenemos una nueva parca Contacto Nueva parca Me aseguraré que no nos pilla por sorpresa Demasiado ruido ¿Qué se hace ahí? Aquí hay un enemigo Sí He detectado un enemigo Ronda 4 Empieza la cuenta Exploremos por aquí Exploremos por aquí ¿Qué pasa? Vayando Si alguien pasa por aquí Lo sabremos Atentos Atentos Estoy defendiendo a esta área Tenemos que ir aquí Venida por vuestro regalo de cumpleaños Vigilando ese punto Iré contigo Atentos Solo dos pelotones más Solo queda La barca ha sido eliminada Muchas gracias Vigilando ese punto Atención El anillo se está cerrando Estamos dentro del anillo A todas luces El anillo se está cerrando Ronda 5 Empieza la cuenta Atentos El anillo Que se haga el silencio El anillo se cierra en un minuto Voy a estar atentos Voy a estar atenta Por allí No importa Vayamos por aquí Sí No está demasiado lejos Pero daos prisa Colegas Vaya en posición Ayer hay un enemigo Instalando una valla Entendido Disparación 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 ¿Estás cierra a nivel Siempre? No es No es No es No es No es Deja Impaño Deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!